El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y vuelve y juega la Secretaría de Agricultura nuevamente al banquillo del Consejo del Municipio de Arauca a responder por la maquinaria verde. Dicen que se está deteriorando en un hangar. Nuevamente pasará al tablero la Secretaría de Agricultura Municipal para que les explique a los concejales de Arauca qué ha pasado con la maquinaria de la Administración Municipal. El día de ayer hice una proposición de citar a la Secretaría de Agricultura para que en verdad hable solamente qué pasa con la maquinaria agrícola del municipio de Arauca. Según el concejal César Latorre, el banco de maquinaria fue entregado a un particular. Esa maquinaria agrícola fue obtenida en la administración pasada de Luis Emilio Tobar y fue entregada a un particular en arriendo. Y lo conocimiento es que esa persona ha deuda al municipio de Arauca 120 millones de pesos, por lo cual no se le va a entregar de nuevo a la máquina. La máquina en estos momentos reposa en los anglares del anglaje del Picure. Y nosotros como concejales preocupados por la situación en que en estos momentos se encuentra la maquinaria y que ya empezamos la época de invierno y lo que está pidiendo la comunidad del sector rural es que haya apoyo de la Administración Municipal en cuanto a las maquinarias agrícolas para su preparación de tierra en cuanto al cultivo de arroz, siembra de pasto, que es lo que nosotros queremos como araucanos. Según el concejal, al parecer existe un lío jurídico con estas maquinarias del municipio de Arauca. Precisamente hemos tratado de hablar con ella, pero él ya dice que hay una situación, es aquí y cómo jurídicamente podemos entregarle la maquinaria. Pero yo antes de buscar esto aquí y cómo, yo quiero saber en qué estado se encuentra la maquinaria agrícola, porque nadie va a ser responsable de recibir una maquinaria en mal estado. Entonces, en cuanto a eso es que yo quiero que la Administración Municipal nos diga la maquinaria agrícola se encuentra en este estado y como le estoy solicitando en el cuestionario, que debe ser un revisado por personas de la empresa a nivel nacional, Bogotá, que nos dé un concepto en cuanto al estado actual de cada maquinaria. Somos nueve tractores que tenemos, que cada tractor nos diga qué concepto tiene, cuánto vale el mantenimiento de la maquinaria y por eso es que yo quiero hacer este control político. Las maquinarias prácticamente se están deteriorando guardadas en un hangar. La maquinaria le estaban dando mal uso y por eso termina en lo que va a terminar, chatardeando toda esta maquinaria y lo que no queremos es que una inversión tan grande como se hizo para el sector agropecuario no se haya aprovechado, se haya beneficiado a una sola persona y esa persona se beneficia y no paga la Administración Municipal y fuera de eso, que no pagó, se le renovaron, creo, el contrato dos veces jurídicamente está mal hecho. Entonces, vamos a ver, el consejero Franco anda diciendo que tiene su abogado para trabajar unos temas de eso de responsabilidad en cuanto a este contrato fue renovado dos veces y por qué cuando el señor tenía deudas con el municipio de Arauca que no pagaba el alquiler. El debate de control político se realizará la próxima semana en el Consejo Municipal.